El taller consistió en una capacitación sobre formas de extranción más amigables con el medio ambiente, realizada por el ingeniero en geología y minas, Francisco Gordillo. La actividad minera en este sector es una actividad básicamente artesanal, que dedica su esfuerzo a la recuperación de oro, pero nuestra visita tiene la finalidad de que encontremos la posibilidad de encaminar y guiar a los mineros en la búsqueda de encontrar alternativas un poco más efectivas a la hora de recuperar el oro y comenzar a dejar viejas técnicas y prácticas que están haciendo daño y afectando a la naturaleza. Lo que pretendemos es a la gente que nos acompaña en la conferencia, es guiarles sobre las tecnologías limpias que existen en la actualidad, que conozcan por qué se formó este yacimiento de Chinapinza, qué tienen en este yacimiento. El segundo taller fue realizado por el personal de OPSA, entre ellos la responsable del proyecto de investigación, Gabriela Espinosa. Este proyecto consiste básicamente en conocer la real percepción de conflictos socioambientales, de igual forma conocer si son vulnerados tanto derechos humanos, el tema de salud, el tema ambiental y el tema laboral.